Aquí como empezamos la educación, la educación la empezamos con la toma de un cuartel de policía que nos tenían aquí en el barrio. Las madres del habitante del barrio, fundamentalmente las mujeres, encabezaron un movimiento fuerte, fueron, desalojaron a la policía, lo que tenían allí, y pusieron puesto para los niños entrar a educar. Pusieron un tablero, pusieron los pupitres, las mesas. Había cambio de turno a la policía, cuando ya la policía, el turno llegó, ya había profesores dando clase en el cuartel. Con esa arrancamos la escuela primaria que se llamó Policarpa Salabarrieta. Después naturalmente vino el desarrollo de este colegio, en el cual la comunidad fue la impulsora de este centro, que se ha convertido en un tremendo colegio, claro, con más o menos 1.400 estudiantes. Se le cambió el nombre de Policarpa Salabarrieta por Jaime Pardo Leal. Este colegio se llama Jaime Pardo Leal, en honor al gran abogado sindicalista, político y presidente de la UP. Un día de paseo, en familia, en una finca que ellos tenían, se fueron a almorzar de venida, ahí lo mataron, y por eso debemos recordarlo y mantener su memoria viva. Una de las figuras, digamos, emblemáticas, era Pardo Leal, que era candidato presidencial. El barrio Policarpa se llama así, gracias a la heroína Policarpa Salabarrieta, quien fue espía para ayudar al ejército patriota a conseguir armas, comida y vestimenta, para poder luchar mejor por nuestra libertad. A ella la fusilaron en la plaza de Santa Fe de Bogotá. El barrio se empezó a fundar, que eso fue, ustedes saben, que eso fue una conquista de terreno y que para nosotros fue muy importante porque fue el primer barrio defendido en Bogotá y a pocos metros del palacio de gobierno. Entonces, para nosotros eso fue un triunfo muy grande. Prácticamente aquí se inició como esa lucha por los derechos de las mujeres. Creo que estos hombres y mujeres tienen derecho a perdurar en la memoria de los pueblos, siempre. Su memoria perdura aquí en estos espacios, Pardo Leal. En el área social les hicimos un proyecto transversal donde pudiéramos trabajar la memoria histórica desde el individuo, desde el territorio y desde el colegio. Entonces eso se va a unir en una bitácora que los niños vienen realizando desde primero a quinto para poder encontrar en términos generales una identidad de lo que implica el colegio. Vamos a culminar con un evento, digamos que tiene que ver con un muro que represente de alguna manera la historia del barrio, la historia del colegio y cómo ha sido ese proceso a través del tiempo. Yo me sentí bien haciendo la bitácora porque hice cosas sobre mi nombre, lo de Jaime Pardo Leal y de mis abuelos. Yo soy muy feliz y muy contenta de haber hecho esta experiencia y de hacerla con las marionetas y también de recordar viejos tiempos, ya que está dividida en tres partes. En memoria individual, memoria territorial y memoria del pasado. En memoria individual estamos viéndolo de nuestros abuelos, en memoria territorial lo de Polijarpa, lo de Jaime Pardo Leal. Y en memoria individual pues lo que ha pasado con nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!